Esta noche nos vamos de fiesta a Francia, el país del queso, la moda, el champán, pero sin salir de Madrid. En la residencia del embajador de Francia se celebran los premios de la revista Marie Claire, donde se dan cita a los más grandes de la moda. Mira, esto es una fiesta que es una celebración de la moda, ¿sabes? Y de lo social. Y si viniera fatal vestido, ¿saldrías corriendo con su premio? No, 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 yo creo que uno no debe juzgar tanto la moda, al contrario, hay que seguirla, equivocarse con ella y luego ver si la puedes recomponer. Me encanta mucho estar en la casa del embajador de Francia. ¿Me chico en el embajador? No, me chico en la Francia. Sois más de 15 personas en el jurado, 15 profesionales, ¿cómo habéis conseguido poneros de acuerdo? No, bueno, pues ha sido absolutamente democrático, cada uno ha dado su sobrecito cerrado. ¿Hay alguna cosa ya sobornado? A mí no, ojalá. Estudiaste Derecho, estudiaste Económica, Relaciones Internacionales. Bueno, lo hice, pero nunca lo terminé. ¿Era lo que pretendías ser de mayor? La verdad que en el Perú, en mi época, no era una profesión que uno se podía imaginar que podías hacer y nunca me hubiera imaginado que estaría cada día recibiendo premios. Entonces, solamente estaba buscando algo. ¿Cómo te decidiste por la fotografía? Porque tenía que ganarme la vida y era lo único que se me ocurría que podía hacer en Londres, cuando estaba viviendo ahí. ¿Qué revista compras? Marie Claire. No, vale, es decir, Marie Claire, que se te ve el primero, otra. Te prometo que me gusta mucho. ¿Otra revista que no sea Marie Claire? Yo compro todas, además, me dejo un pastón. Después de hacerte Hombre del Año GQ, mejor modelo de Marie Claire, ¿qué dejas tú para los demás? Bueno, hay muchos años y muchos otros premios, o sea que hay sitio para todos. ¿Qué es más difícil, posar en un fotocall, las grandes pasarelas desfilando en ellas o que los internacionales pronuncien tu apellido? Bueno, no lo sé. Para mí, desde luego, posar en un fotocall. Tenemos en el Foto con la nena Christensen, premiada por la mejor trayectoria de modelo profesional. Yo no digo nada, pero a mí me da que este premio suena a que la han jubilado. Has puesto muy elegante, no te pesan mucho. Me han puesto, me han puesto. ¿No te pesan mucho sus pendientes? Mucho, mucho, ¿no? Y además me estoy metiendo las plumas en la boca todo el rato. Has hecho una sesión de fotos sin Photoshop. Eso es o creerse muy valiente o creerse muy guapa. ¿Lo próximo qué va a ser? ¿Un fotocall sin maquillaje? Bueno, pues hay que venir. Te juro que hoy he estado a punto de venir con la cara lavada. Tienes cara hambrienta. ¿Eso es que no has merendado para ponerte las botas en la cena? Hombre, no. He merendado, he merendado, pero ya hace mucho de la merienda. ¿Y dónde te metes que últimamente no tenemos el pelo? Bueno, por ahí, haciendo cositas. Carmen, que no te pierdes una, que dices que trabajas mucho, que mañana no madrugas o qué. Todos los días a las ocho y media o nueve me levanto y trabajo, pero tengo mucha energía. ¿Cuándo te van a dar un premio? Premio de la paciencia con vosotros. Cari, nos vemos en todas las fiestas. ¿Cómo os aguanta ese cuerpo J? Eso digo yo. ¿Es más divertido ser la anfitriona o la invitada en una fiesta? Hombre, yo creo que lo pasas mejor, estar invitada que ser la anfitriona. La anfitriona tienes que dedicarte a más cosas y tienes que ocuparte de los demás. Y estar invitada no tienes más que divertirte. Pues que te quiero. Dicho, pero con todas las palabras. No me gustan darme comedias tintas. Un hombre guapo, le voy a dar un beso. Los premios ya han sido entregados. Los famosos se ponen a cenar y a nosotros nos mandan a la calle. Menuda profesión más dura. En otra vida elijo ser la Presley. Y nosotros nos vemos en el próximo evento de TQ Madrid. Bueno, pues nada, desde aquí un beso muy grande para TQ Madrid. Un besito para TQ Madrid. Un beso fuerte para TQ Madrid. Que eso, que os quiero Madrid. A ti también.